Moni Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del Zodíaco del día de hoy, viernes 26 de agosto. Las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Las energías y astros se renuevan para que cada signo zodiacal pueda obtener una predicción a partir de la lectura astrológica. Con el paso del tiempo, personajes públicos en el mundo de la astrología se han destacado por sus aciertos y forma de comunicarse ante. Los demás, en relación con lo que les depara el futuro en temas de amor, dinero, salud y trabajo. Una de las caras más conocidas es la de la cubana Moni Vidente, quien ha dado alarmantes profecías para este 2022. La mística comparte sus predicciones que corresponden a la lectura de este viernes. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Si hoy quieres evitar caer de nuevo en algún error, Aries, no olvides ciertas cosas con las que tropezaste en el pasado. Te conviene recordar a diario los momentos en que fallaste, no para obsesionarte con ellos, sino para darte cuenta de que te equivocaste y no repetir la mala experiencia. Hoy pasarás un buen rato con una persona a la que no veías desde hace mucho. Aprovecha el momento y disfruta de este tiempo con alguien que te cae muy bien. También hoy es un buen día para sorprender a la familia con una visita inesperada. Hazlo, se lo merecen. En el ámbito sentimental, te sientes muy enamorada de tu pareja pero a veces te asalta la duda sobre si él te corresponde, Aries. De hecho te lo demuestra a diario pero hoy te sorprenderá con un detalle fantástico. Tu número de la suerte es el 03. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Es absolutamente necesario que hoy estés súper concentrada porque tendrás tendencia a meter la pata, Tauro. Pon mucha atención a lo que tengas entre manos y evita tener un mal rollo, puede que con bronca incluida, con tu jefe. Esto te dejaría con la moral por los suelos y no te interesa para nada. Tampoco permitas que personas que no te conocen bien anden a diario dándote consejos o diciéndote cómo tienes que hacer las cosas. En el amor tendrás un día más afortunado. Puedes vivir hoy momentos muy especiales con la persona que está a tu lado, Tauro. Tal vez te proponga planes de futuro o que os vayáis a vivir juntos. No lo arruines haciendo preguntas tontas sobre la propuesta. Di que sí y empieza a disfrutar de la felicidad y de todo lo bueno que te sucede. Tu número de la suerte es el 06. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Te espera hoy una novedad en el trabajo y quizá te sorprenda, organizada Géminis. No te alteres y ponte al corriente de tu nuevo cometido diario. Podrás hacerlo con facilidad. Una persona en quien ya no confiabas demasiado te querrá dar hoy gato por liebre, pero detectarás ciertas señales que te pondrán sobre aviso. También puedes evitar que otra persona con quien te relacionas caiga en esa misma trampa. Si sospechas que puede ocurrir, avísale del riesgo. A nivel sentimental hoy te esperan buenos momentos, Géminis. Si tenéis una conversación seria tómalo como una señal de que las cosas marchan muy bien entre vosotros y con buena perspectiva de futuro. Es importante que seáis sinceros el uno con el otro y que no obviéis los puntos más conflictivos de vuestra relación. Solo así podréis solucionarlos. Tu número de la suerte es el 09. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo cáncer. Estás tan estresada porque a diario quieres hacer demasiadas cosas a la vez. Cáncer. Evita cargar con este exceso de trabajo. Si hoy te sientes muy cansada desde primera hora de la mañana, recuerda que esto lo puedes solucionar haciendo ejercicio. El deporte realizado de la manera correcta y a diario te dará más energía. Ordena tu vida y deja tiempo para otros temas ajenos al mundo laboral. Establece prioridades y convéncete de que no se puede estar en todas partes ni solucionar todos los problemas, sobre todo los ajenos. A partir de ahora procura preocuparte en primer lugar de ti misma y de tu entorno más próximo, cáncer. Si hoy tu pareja te dice que quiere hablar de los planteamientos de vuestra relación, no te alarmes antes de tiempo. Habla desde el corazón y todo irá bien. Tu número de la suerte es el 12. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. La primera medida si quieres alcanzar éxito profesional, Leo, es no perder nunca de vista el objetivo que te has propuesto. A diario céntrate y no te vayas por las ramas. Hoy tienes una buena ocasión de dar un paso hacia tu meta. Es un buen momento para ordenar prioridades. Te servirá de mucho y te hará las cosas más fáciles. En el ámbito familiar, hay alguien resentido por tus frecuentes ausencias. Si no puedes visitarles hoy, hazlo mañana sin falta. En el ámbito sentimental, puedes recibir una propuesta para salir esta noche. Si estás en una relación pero estás tentada de aceptar, significa que a diario las cosas no funcionan. Si decides echar una canita al aire, quizá ya no puedas recuperar el buen rollo con tu pareja, Leo. No te precipites ni cedas al primer impulso. Piénsalo bien. Tu número de la suerte es el 16. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo, Virgo. Necesitas cambiar hoy mismo la forma de enfocar tu trabajo, Virgo. Estás pasando por un momento en que has perdido la buena perspectiva que tenías antes a diario. Se te hace un mundo enfrentarte a ciertas cosas, sobre todo si suponen una novedad o si interviene en ellas alguna nueva tecnología. No dejes que esta tontería te impida realizar un trabajo impecable. Eres suficientemente inteligente como para aprender cualquier nueva forma de trabajar. Además, los retos son lo tuyo, Virgo. Si te lanzas te valorarán más, hoy tendrás ocasión de comprobarlo. Tienes también el don de saber apreciar lo mejor de cada persona. Consérvalo porque a mucha gente le falta esta sensibilidad especial. En el terreno amoroso, si estás en pareja recuerda que a diario el cariño y la ternura son muy importantes, casi en igual medida que la pasión. Tu número de la suerte es el 18. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo, Libra. Hoy, Libra, podrás darte cuenta de la gran fortaleza interior que tienes aunque estás creyendo todo lo contrario. Quizá te has despertado con cierta nostalgia a causa de algún sueño que te ha traído recuerdos del pasado. No dejes que a diario la tristeza te supere porque caerías en un círculo vicioso del que te resultaría difícil salir. Podrás animarte, ocupa a diario u tiempo y tu mente para que recuperes cuanto antes la alegría y el bienestar. Si en algún momento te sientes agobiada y con ganas de llorar, Libra, hazlo, pero solo para liberarte de la tensión. No tienes verdaderos motivos para sentirte deprimida, es solo un bache momentáneo que pasará rápido. En el amor, puede que las diferencias de diario con tu pareja sean por falta de comunicación. Es más frecuente de lo que crees. Tu número de la suerte es el 21. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo, Scorpio. Estás muy capacitada para el trabajo que realizas y hoy, si te lo propones, podrás destacar, Scorpio. No dejes pasar esta oportunidad que te dará muchos frutos a diario en el futuro. Hoy coincidirás casualmente con alguien a quien tenías en gran consideración. Un involuntario error tuyo os alejó. Aprovecha para pedirle disculpas y reanudar esta relación rota por una tontería. En el terreno sentimental, aunque no te das cuenta estás demasiado aferrada al pasado, Scorpio, y este es el origen de tus problemas actuales. No has acabado de soltar amarras con alguien que fue clave en tu vida, pero que salió hace tiempo de ella. Esto es lo que origina a diario los conflictos con tu actual pareja. Si quieres conservarle a tu lado, corta de raíz con todo lo anterior y hazlo hoy mismo. Tu número de la suerte es el 24. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo, Sagitario. Hoy los astros no te son muy propicios, Sagitario, y te puedes encontrar con ciertas dificultades. Es probable que el trabajo se complique, pero tienes un carácter muy adaptable a todas las situaciones y en lo que otros echarían chispas. Tú lo tomarás resignadamente. Esto a diario es muy positivo porque siempre tienes en cuenta a los demás. Posees una gran inteligencia emocional que muchas veces te hace brillar porque te anticipas a los acontecimientos y ayudas a resolver muchos conflictos. Solo te falta deshacerte de tus miedos e inseguridades que te ponen las cosas cuesta arriba, Sagitario. En el amor la jornada se presenta difícil. Si surge una discusión con tu pareja, no dejes que otros temas te pasen factura en este momento. No vale la pena. El amor ha de estar a diario por encima de todo. Tu número de la suerte es el 27. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. Buen día para empezar a hacer algunos cambios en tu comportamiento diario y en la forma que tienes de ver la vida, Capricornio. No dejes que nadie se entrometa en este proceso de transformación. Es posible que hoy te llegue un dinero que no esperas. Si es así, emplealo en ti misma, aprovecha para renovar tu imagen y no lo consideres un gasto, sino una inversión. Todo te irá mucho mejor si a diario prestas más atención a tu cuidado personal y tu aspecto. Sal de compras, ve a la peluquería, cambia un poco de estilo y prepara tus outfits otoñales, Capricornio. Todo ello te levantará el ánimo y recuperarás las ganas de salir con los amigos y divertirte con ellos. Para completar el día, haz una visita sorpresa a la familia. Les dejarás con la boca abierta. Tu número de la suerte es el 30. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo Acuario. Estás dando vueltas y más vueltas a diario a cómo puedes conseguir llegar más arriba y no encuentras respuestas válidas. Acuario Hoy intenta comprender bien la importancia del trabajo que desarrollas por sí mismo y esto te tiene que dar ya una gran satisfacción. También es importante tener en consideración a diario a las personas que te rodean en este ámbito. Tener una buena relación con todo el mundo. Son los dos pilares para conseguir el éxito profesional con el que sueñas. Por otra parte, el trabajo que realizas lo haces muy bien y alguien que valora la calidad quizá te haga pronto una buena oferta. Luchadora Acuario No lo dudes y acepta. Si hoy recibes una invitación para algo relacionado con tu profesión, no dejes de asistir y abre bien los ojos. No vayas a pasar de largo de una oportunidad. Tu número de la suerte es el 33. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Pisces. Hoy alguien te puede proponer participar en un negocio, Pisces, pero sí te da mala espina. Por muy convincentes que sean los argumentos, no aceptes. Confía a diario en tu intuición. Y no cedas por mucho que insista o que te mejore las condiciones. Puede que se moleste, pero no habrás perdido gran cosa. En tu entorno familiar hay algunas personas que con toda su buena fe te quieren indicar a diario el camino que has de seguir. No sigas sus consejos ahora porque no son acertados. Tienen una visión equivocada de las cosas y las circunstancias. Hoy y en cualquier momento, atiende lo que te dice el corazón, Pisces, en especial en el tema profesional y en el amoroso, en el que, por cierto, estás en un buen momento para empezar a tomar decisiones importantes. Tu número de la suerte es el 36. La suerte es el 36.